¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Mendes y ya tenemos lista la nueva expansión Kobolds y Catacumbas. Estuve ya, bueno, jugando algo de la aventura, incluso logré pasar el calabozo con la clase del mago. Estuve grabándolo, pero no sé qué pasó. Presioné algo, creo, sin querer y grabó hasta un poco más de la mitad, así que voy a tener que volver a hacer el calabozo. Pero nada, bueno, por mientras lo que vamos a hacer en este video es abrir sobres. Tengo 8000 de oro y 6 sobres que gané, bueno, venciendo los jefes de la nueva aventura. Así que van a ser un total de 86 sobres. Me hubieran gustado que sean más, pero tampoco es un mal número. Voy a bajar un poco el volumen a esto. Ok. Entonces todo se va para una aventura. Creo que puedo comprar de 50 a 50. A ver cómo voy a comprar esto. Voy a comprar primero 50. Ok. Comprar. Listo. Y luego 30, ¿no? Listo. Entonces vamos a hacerlo súper rápido. La última vez creo que fueran 100 sobres. Ahora no hice la precompra, pero bueno, ya está. Lo importante es tener cartas para esto en pensión. Y empezamos. Vamos a detenernos quizás en las legendarias porque no quiero que igual el video dure mucho. Ok. Repetidas ahí. Eso tenía pinta de legendaria creo, pero bueno. Tirana arcano. Sí la he visto. Cuesta 0 puntos de manás. Si has lanzado un hechizo que cueste 5 a más este turno, ¿no? No sé qué tanto se vea. Ok. Hidra de la cueva. Uy. La primera legendaria. Ok. Esta es rama de largo del mundo para el druida. Tienes sartor, obtienes 10 cristales de maná. Not bad. Ok. La primera legendaria. Dentro de los primeros 6 sobres incluso, ¿no? A ver, veamos. Común dorada. Genio benevolente. Al final de tu turno restaura 3 de salud al héroe. A esta le llamaban como el Ragnaros sagrado. No sé. Pequeño bebé actual. Porque es algo muy similar. Como en esta expa le dieron bastante importancia también a las armas legendarias, ¿no? Bueno, a los artefactos. Monstruo de ambulante. Es un secreto cuando un enemigo ataca a tu héroe e invoca un esbirro de costo 3 como el nuevo objetivo. Secreto de cazador. Ahora hay secretos también para los pícaros. A ver, esa épica cría dragones. Al final de tu turno recluta un dragón. El costo es demasiado. No sé qué tanto se vea. Había que tener dragones fuertes en el mazo. Ok, ahí está. Ahí vimos un secreto del errogue. Están también esas piedras. Y ahí viene otra legendaria. Geocultora Jeep. Al final de tu turno invoca un esbirro aleatorio que cueste lo mismo que tu armadura. Máximo 10, obviamente. Y bueno, acá a mi lado es un nuevo hechizo para el Hunter. Invoca un compañero animal o dos si no tienes esbirros en el mazo, ¿no? Como que se está intentando crear un mazo medio raro del Hunter sin esbirros. Y bueno, esas cartas ayudarían un poco a llenar la mesa. Pero no sé qué tanto se vean. ¡Wow! Otra legendaria. Esa es Rock del Ar. Grito de batalla. Si tu mazo no tiene esbirros, que era lo que les decía, llena tu mano con esbirros de cazador. Bueno, el arma cuesta 7. Tiene 4 puntos de ataque y 2 de durabilidad. No sé qué tanto pueda verse esa carta. Y ese arquetipo de mazo que quieren, digamos, influir en los jugadores, ¿no? De la clase cazador. Y este va a haber, al final de tu turno invoca un moco 1 o 2 con provocación. Pensé que era, pensé que hacía algo como el moco que destruye el arma. Era una épica. Trotador resplandeciente. Solo tú puedes lanzar hechidos y poderes de héroe sobre este esbirro. Bueno. Curioso. Vamos. Tres legendarias, si no me equivoco. Ok. Ahí está. ¿Qué tal? Gárgola. Áurea. La de Estartor agrega una moneda a tu mano. Cuesta 3. Para sacerdote. Bueno. Esmeralda mágica menor. Invoca 2 lobos 3-3. Y si juegas un secreto, mejora la carta. Esas son las Spellstrong, creo. Y esta épica consume toda tu armadura e inflige esa cantidad de daño a todos los esbierros para guerreros. Interesante. Ojalá que se vea el Warrior Control. ¡Wow! Legendaria. A ver, ¿cómo se pronuncia esto? Rey Togwagli. Algo así. Togwagli. Grito de batalla. Cambia de mazo con tu adversario. Otrógrale un hechizo de rescate para cambiar de nuevo. Es una carta troll, ¿no? Ya he escuchado algunos comentarios de esta carta. Bueno, las estadísticas. Hasta el perno. El costo muy alto. Es neutral. Yo creo que solamente se va a ver en mazos funk. Mazos trolleros. Mazos trolleros. No creo que la da polvo. Igual la idea es coleccionar todas las cartas, ¿no? Por más malas que sean. Ahí la dejo. Para el Priest, si tienes un dragón en tu mano, intercambia el ataque de este esbirro con el de otro. Interesante. Y los stats tampoco están males, en caso no tuvieras un dragón. O sea, se puede jugar. A ver. Creo que voy cuatro legendarias. Unas seis feliza. Ok, épica. Gran archivista. Al final de tu turno lanza un hechizo de Tomaso. Y el objetivo es elegir al azar. No me gusta. A ver. Nada por aquí. Ok, dos doraditas. Escudo no identificado. Obtiene cinco puntos de armadura. Y obtiene efecto adicional. Obtiene un efecto adicional en tu mano. Del guerrero. Y este dragón con provocación. Con doce de vida. Y cuatro de daño. Ah, no lo sé. No, no. No creo que sea. Quizás para... Un priest que intercambia... Bueno, que duplica la vida y luego intercambia... El tema del daño con la vida podría ser, ¿ah? Si controlas los cuatro totens básicos invoca... Invoca la Kir, el señor del viento, ¿no? La legendaria. No sé qué tan viable también sea esa carta. Si es que... El enemigo te deje invocar... A los cuatro totens. Es bien difícil, ¿ah? No es imposible, pero lo he visto muy pocas veces. Y si ya está alerta de que... Si los va a tener, va a invocar un alakir. Bueno... Va a haber la forma para evitarlo. Ahora, esto... Invoca un espíritu 2-2 con provocación. Si restaura tres de salud... Restaura tres de salud para mejorar esta carta. Ok, otra Spellstorm para el paladín. Y en doradita. Épica... Clama tormentas, cortaviento, grito de batalla, sin control de los cuatro totens... Ah, es el mismo. Bueno. Interesante, porque se pueden tener dos de esas cartas. Imagínense invocar dos alakir. Aunque va a ser algo... Casi imposible, porque... Si tienes los cuatro totens, son cuatro, cinco, seis... Con estas dos épicas. Y no habría espacio para el segundo alakir. Ok. Legendaria del cazador. Grito de batalla. Y... Estrator, recluta una bestia. Katrina. Fato, invierno. Mmm... Ahí está esa carta. Ahí está. Vamos a ver... Cómo le va. Quizás se vea en el mazo en Soth... Que... Tanto... Tantos intentos ha tenido. Crea dragones. En el turno recluta un dragón. Habría que... Jugarlo en turnos... Donde ya sabemos que solamente nos quedan dragones altos. Pero... Igual... Igual... Como que no... No convence esa carta. Ok. Raras, raras, raras. Uy. Salió ese dragón que hace tres de daño. Si tienes un dragón en tu mano. Para el priest. Y acá salió la hidra de la cueva. También daña a los esbirros adyacentes al objetivo. Me gusta. Me gusta la carta. Épica. Invocadora maliciosa. Grito de batalla. Revela un hechizo de tu mazo. Invoca un esbirro aleatorio. Que guste lo mismo. Como... Mmm... Puede ser, ¿eh? Puede ser. Tiene chances esa carta. Como que metieron muchos kobolds, ¿no? Muros aplastantes. Destruye los esbirros de los extremos izquierdo-derecho de tu adversario. Por costo siete. Lo bueno es que los destruyen. No les hace una cierta cantidad de daño. Sino que... Se encarga de eliminarlos. Y esta carta de altura provocación solo puede atacar si tienes tres o más de armadura. Seis, tres o nueve. Quizás. Quizás se pueda ver esta carta. Tenía provocación. Si tenía provocación, yo creo que... Que vale la pena. Vale la pena quizás... Jugar algo alrededor de esta carta. Creo que damos cinco legendarias. Faltaría una porque menos para... Para estar contento. Por lo menos la del Warrior. Bueno, la del Warrior que es una de las cartas... Bueno, de las clases que más juego. Estoy feliz. Es la que más me ha gustado. De las que me acaban de salir, obviamente, ¿no? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Épica... 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 Bifurcación. Elige dos... Veces. Arroba una carta. Otorga un punto de ataque a tus esbirros. Y otorga... Oye, obtienes seis de armadura. No, no, no. Esas... Esas tres eliges dos opciones. Ok, entonces... La sexta legendaria. Maestro Robleson. Grito de batalla. Recluta a tres esbirros con uno, dos y tres de ataque respectivamente. La carta cuesta nueve. Y las estadísticas son cinco, cinco. Y va a reclutar a tres esbirros. De uno, dos y tres. ¿Compensará a los nueve manadas gastados? Yo creo que sí, ¿ah? Sí los compensa. Quizás para... Para un mazo agro... Un brujo, un druida... Quizás se pueda ver esa carta. No hay que descartarla de todas maneras, ¿ah? Sí. Bueno. Seguimos. Ya van seis legendarias. A ver si Blizzard nos regala una más. Hubiese de escudo no identificado. Ya me han salido como veinte, creo. Faltan veinte sobres. Épica. Uy, este sobre... A ver. Épica. Dos épicas. Y esta rara adora. Revive dos esbirros aliados diferentes. Juega cuatro hechizos para mejorar esta carta. El press. Ah, yo creo que sí se va a ver esta carta. Alario psíquico. Coloca todos los esbirros en el mazo de tu adversario. Coloca todos los esbirros en el mazo de tu adversario. Lo, y el priest también. Otro limpiador para el priest, lo que le faltaba, ¿no? Sí, claro. Cobol, chatarrero, grito de batalla. Te devuelve una de tus armas destruidas a tu mano. Guau. Y bueno. Ha sido un buen sobre, ¿ah? El acayo poseído. Este actor recluta a un demonio. Las estadísticas no convencen. Y... Trovador élfico. Que en combo roba todos los esbirros de tomas. Otra legendaria del pícaro. Perdición de reyes. Creo que esta era un arma también legendaria. ¿Esta es la de cataclismo? No lo sé. Bueno. Cuesta solamente un punto de mana. Tiene un punto de ataque. Y tres puntos de durabilidad. Ester Thor. Coloca esta carta en tu mazo. Conserva todos los encantamientos. What the fuck. Es interesante, ¿ah? Lo que más. Bueno. Tres cartas doradas. Grito de batalla. Restora cuatro puntos de salud. El... Fermenta Hongos. El Scorpio Mático. Grito de batalla. Sube un esbirro. Con un punto de ataque o menos. El Amatista Mágica menor. Tiene robar vida. Inflige tres puntos de daño a un esbirro. Y recibe daño de tus cartas para mejorar esta carta, ¿no? El último. El monstruo de... El monstruo de ambulante. Secreto. Cuando un enemigo ataca a tu héroe, invoca un esbirro de costo 3 como el nuevo objetivo. Ya la vimos. Creo que al inicio me salió una. Ok. Épica. Tejedor Faldorey. Coloca tres cartas de emboscada en tu mazo. Cuando las robas, invocas una araña 4-4. Me gusta esa carta. Me gusta. Ok. Una octava legendaria por ahí. Al harío psíquico, ya la vimos. Es la que lleva todos los esbirros del enemigo a su mazo, ¿no? Ok. Reúna tu grupo. Recluta un esbirro, ¿no? Que era un poco como lo que hacía Varian. Nada nuevo. Ok. Se vienen los 10 últimos sobres. Y con fe debería venir una última legendaria. Uy, 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 uy. A ver. Cría dragones. Buah. Buah. Ok. Dos doradas. Familiar cuervo. Grito de batalla. Revela un hechizo de cada mazo. Si el tuyo cuesta más, róbalo. Ok. Y este dragón. Miren en sus stats. Otorga dos monedas a tu adversario. ¿Qué tal? Ahora, otorgar dos monedas. Habría que ver también... Eh... ¿Qué tanto nos puede perjudicar? O hasta incluso podemos llenar la mano del adversario y quemarle cartas. No está tan mal la carta. Hay que ver un poco cómo podríamos aprovecharla. Uy, la octava. Luned. Al final de tu turno roba tres cartas. Sí la he visto en la aventura y... No me gusta. Pero bueno. Son ocho... Ocho legendarias, ¿ah? Not bad. Creo que Blizzard aumentó la probabilidad. Ok. Épica. Desgarrador del vacío. Grito de batalla. Intercambio el ataque y la salud de todos los demás esbirros. Interesante. Y es neutral. Parecísse que fuese el brujo, pero no. Ok. Épica. Cataclismo del brujo. Destruye todos los esbirros. Descarta tu mano. No. Interesante. Ok. El penúltimo sobre. Y acá viene ya el último sobre. A ver. Legendaria. Ahí no hay. Ah. Ni modo. Ya igual eran ocho legendarias. Y el alarido psíquico una vez más. Así que. Nada gente. Esos fueron. 86 sobres. Lo abrí lo más rápido que pude. Y. Se viene luego esto. Eh. La regrabación de la pelea de. Contra. Contra el calabozo. De. Cobaltz y catacumbas con el mago. Porque ya lo había completado. Y lastimosamente. Como les dije al inicio del video. Apreté algo. Que hizo finalizar la grabación. Y no me di cuenta hasta el final. Así que. Ni modo. Hacerlo nuevamente. Igual no está muy complicado. Voy a hacerlo con todas las clases. Y subir el video. Ok. Si les gustó este video. Denle like. Comenten. Y. Compártanlo. Con sus amigos. Las redes sociales. Están en la descripción del mismo. Nos vemos. Ya en la aventura. Chau chau.